Luego de pasar por el quirófano tras el desvanecimiento que sufrió la Eurocopa 2020, el futbolista danés Christian Eriksen reapareció más estable y recuperado. Y no solo eso, también hizo realidad el sueño de un pequeño admirador. ¿La razón? En redes sociales se hizo viral una fotografía donde aparece el mediocampista del Inter de Milán junto con un niño. Incluso al futbolista se le ve sonriente, pese a que fue necesario colocarle un deshibrilador debido a la descompensación que tuvo en el primer partido de su selección ante Finlandia. El encargado de publicar las fotos fue el infante de nombre Boren Binsdus, quien relató que se encontraba en la playa caminando junto con sus padres cuando a lo lejos vio a alguien parecido a Eriksen, por lo que se acercó para averiguarlo. ¡Qué suerte tengo! El hombre más famoso del mundo junto a mí, exclamó el niño tras compartir la imagen en sus redes sociales y con la que se volvió toda una celebridad. Con la reaparición de Christian Eriksen se especula si el jugador volverá pronto a las canchas, pero lo cierto es que todo dependerá de su evolución y del diagnóstico de los médicos.